Como cardiólogos, como médicos clínicos y como expertos en el trasplante cardíaco y en la utilización de células madre en las enfermedades cardiovasculares, hemos iniciado hace algo más de dos años un proyecto que denominamos Proyecto Sabio. Sabio corresponde a las siglas ingresas de matrices y órganos bioartificiales para trasplante de órganos y tejidos y que se realiza en el Hospital Gregorio Marañón por distintos grupos expertos en la realización de trasplantes, el grupo de cardiología y de cirugía cardíaca, traumatología, el grupo de trasplante hepático, de trasplante de riñón y también se hace en colaboración con otras instituciones, concretamente con la Organización Nacional de Trasplantes y con el Centro de Reparación Cardíaca de la Universidad de Minnesota que dirige la doctora Taylor. Este proyecto tiene como objetivo el crear matrices de órganos a partir de órganos humanos. Hasta ahora, a través de la experiencia que se ha realizado fundamentalmente por la doctora Taylor en Minnesota y que se ha podido reproducir en otros laboratorios del mundo, a nivel experimental, es decir, utilizando animales, se sabe que se puede eliminar todo el contenido celular de los órganos, que ese proceso deja únicamente una estructura que llamamos matriz, que es una estructura tridimensional sin células y que aplicando posteriormente a esa estructura diferentes tipos de células se puede crear un nuevo órgano que resulta plenamente funcionante. Como digo, este tipo de experiencias se ha realizado exclusivamente en animales hasta el momento y el objetivo del proyecto Sabio, el objetivo que nosotros estamos desarrollando en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y con la Universidad de Minnesota es aplicar y perfeccionar este proceso, esta tecnología para su desarrollo en humanos. El proyecto consiste, por tanto, en una organización dirigida a la obtención de órganos que no son utilizables por diferentes motivos para trasplante y una vez que estos órganos no se pueden utilizar para ser trasplantados, la Organización Nacional de Trasplantes nos los proporciona y nosotros trabajamos con ellos para eliminar las células y en un futuro poder construir nuevos órganos repoblando esas matrices con células procedentes con células procedentes del paciente que puedan necesitar un trasplante. Con este método, en el futuro, si todo resulta satisfactorio, se podrán resolver dos limitaciones muy importantes que tiene el trasplante de órganos. Una, la falta de donantes. Es muy sabido que el trasplante es una terapia perfectamente establecida, de una enorme eficacia, pero que es aplicable a un número muy pequeño de pacientes del total que los podrían necesitar debido a la falta de donantes. Por ejemplo, en el caso del trasplante de corazón, solamente se pueden trasplantar el 5% de los candidatos teóricos que podrían necesitar un trasplante de esta víscera del corazón. Incluso en España, donde tenemos un modelo perfecto, copiado en todo el mundo y considerado el mejor de donaciones, incluso en este país, digo, la dificultad para obtener órganos es grande y se trasplantan solo a una pequeña parte de pacientes que lo necesitan. Con esta metodología que nosotros pretendemos desarrollar, el primer problema que se resolvería sería el de la falta de donantes. Cuando un paciente necesitase un trasplante de corazón, un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, pues se buscaría una matriz, habría un banco de matrices, de órganos, se buscaría una matriz que se adaptara a sus características y sobre esa matriz se sembrarían las células del propio paciente hasta conseguir un órgano que se le pudiese trasplantar. Esta sería, digamos, la primera limitación que tiene el trasplante de órganos que se podría resolver con esta tecnología. Y la segunda, que es no menos importante, es el problema del rechazo. En general, el trasplante de órganos, como decía anteriormente, es muy eficaz, pero tiene que enfrentarse con una limitación muy grave que es el rechazo. El corazón, el hígado, cualquier órgano trasplantado es reconocido por el receptor como extraño y eso da lugar a una reacción inmunológica intensísima, violenta, que tiende a destruirlo. Es lo que llamamos rechazo y obliga a la administración de por vida de una serie de medicamentos que son muy eficaces y que permiten que los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes, puedan tener largas supervivencias y buena calidad de vida con el órgano trasplantado, pero que no dejan de tener efectos secundarios y que a veces fracasan. Y este sería el segundo problema que podríamos resolver con esta metodología. Hemos empezado por el corazón porque es la víscera que mejor conocemos. Hemos conseguido ya eliminar el contenido celular de bastantes corazones de cadáver humano que nos han proporcionado, de un total de diez corazones a fecha de hoy y estamos todavía en el principio de un camino muy largo que tendrá, si Dios quiere, un resultado favorable en un periodo de tiempo prolongado, no inferior a cinco años y probablemente cercano a diez. Recientemente hemos podido inaugurar unas instalaciones que nos permitirán trabajar con el corazón a gran escala, incorporar otros órganos para efectuar el mismo proceso y profundizar en los aspectos más importantes de esta tecnología que, como digo, está en sus comienzos y que necesita muchos años para madurar.